Aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis, este es el segundo diámen ten bruto más grande del mundo jamás descubierto. Con sus impresionantes 1.758 kilates, la piedra ha sido llamada cehuelo, que significa ayazgoraro en sechuana, la lengua de Botsuana, donde fue descubierto. Ahora está expuesto en la tienda de Louis Vuitton, en París. El gigante francés de lujo es el nuevo propietario de la gema. Todavía cubierta de carbono, la piedra aún no ha revelado todos sus secretos. Todos los diamantes en bruto son similares entre sí, porque no sabemos cómo serán en términos de claridad, pureza, color. No tenemos ninguna indicación. Es cierto que esta piedra es una de las maravillas de la naturaleza, pero no sabemos cómo será cuando sea cortada. La gema fue descubierta en la mina de diamantes de Karoubi en abril de 2019, administrada por la empresa minera canadiense Lucarao. Solo el diamante Kulinan de 3.106 kilates descubierto en Sudáfrica en 1905 era más grande. De él se obtuvieron dos enormes piedras preciosas que ahora forman parte de las joyas de la corona británica. Aunque Louis Vuitton se ha negado a decir cuánto pagó por la piedra, es su segunda gran compra después de la adquisición de la joyería americana Tifanyenko por más de 14.000 millones de euros. La empresa está haciéndoselo saber al mundo. Se toma en serio su negocio de joyas finas.